Como un hito después de este año es la posibilidad de tener en Chile a Speedview. Ustedes saben que se inicia el proceso de toma de imágenes, las fotografías de las principales ciudades y las principales locales de Chile para que después puedan ser vistos directamente desde Google Maps o Google Earth. Ustedes saben que Speedview es la capa que cuando uno baja a nivel de zoom y llega a nivel de la Tierra, ve en fotos como una forma casi como en 3D digamos a nivel de Tierra, como se muere y va viendo fotografías de las distintas ciudades, lugares históricos, lugares interesantes de distintos países. Y a partir de hoy nos empieza a hacer este proceso de recolección de datos, de imágenes, que va en el país de Chile, Zayga y lo puede haber hecho personas en todo el mundo. La verdad que a nosotros es un honor, un orgullo, somos el segundo país en Latinoamérica que está disponible esto, con solo 31 países en el mundo y por lo tanto para nosotros es muy importante, la verdad que es bonito para nosotros por ser una de las oficinas más nuevas y sin embargo somos la segunda en Latinoamérica que va a contar con esto. Esto es un proceso largo, esto es solamente el inicio de la toma de las imágenes, es un proceso que puede durar meses y hasta más de un año hasta que uno ve las primeras fotos de arriba digamos. De parte por las principales ciudades de acá para ahí no hay un diario pista todavía. Efectivamente en Chile aparte de las camionetas también va a haber una especie de ciclo que con la gente pedaleando permite justamente acceso a los lugares que no pueden entrar autos. Es importante destacar que los autos van tomando fotografías solamente en lugares públicos, con los lugares que cualquier persona, cualquier de nosotros podría caminar por esos lugares y podría tomar fotos con su máquina, los autos hacen esto mismo. No se entre en lugares privados, en lugares que la gente no tenga acceso, por lo tanto las fotografías que se pueden ver después a futuro en internet en los mapas son las mismas fotografías que nosotros podemos tomar con nuestras máquinas personales.